Bueno, les pido simplemente, esto puede demorar, a ver, ¿cuánto demora? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Preste atención, llame a los chicos, póngalos ahí si tiene cerca del televisor, levanta el volumen, y aprendamos juntos. Aprendamos juntos. Esto nos envían los médicos de unidad de terapia intensiva, que son los que están expuestos. Escuchen, para que tomemos conciencia de dónde estamos parados. Queremos hacer, dicen los médicos, voy a leer lo que dicen los médicos, queremos hacer un llamamiento cordial al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia, y como si hubiésemos vuelto a la normalidad anterior, al comienzo de la crisis. Infectarse, dicen los médicos, infectarse con el coronavirus no es un resfriado común. Hay fiebres altas, dolores de garganta, y opresión en el pecho a tal punto que se siente como si se le fuera la vida. Y ahí llega y comienza lo peor, se necesita reanimación. Se habla de ventilación, pero no es una máscara de oxígeno puesta en boca y nariz mientras usted disfruta acostado pensando en su vida. No. La ventilación invasiva para el COVID-19 es la intubación que se hace bajo anestesia general y que consiste en quedarse mínimo dos a tres semanas sin moverse, muchas veces boca abajo, de cúbito prono, con un tubo en la boca hasta la tráquea que le permite respirar al ritmo de la máquina a la que lo han conectado. Usted no puede hablar, no puede comer ni hacer nada de manera natural porque la molestia y el dolor que siente necesitan de administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo. Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar, estará en coma inducido. Esto es coma artificial, estará afuera del mundo. En 20 días con este tratamiento, con suerte, un paciente joven, joven, llega a tener una pérdida de masa muscular de un 40% y la posterior reeducación será de 16 a 12 meses asociado a traumatismo severo de la boca o de las cuerdas vocales. De 6 a 12 meses hasta un año joven para recuperarse. Es por esta razón que las personas ancianas o frágiles en su salud no aguantan. Si llegaron, dice, nos pregunta a nosotros, a leer este mensaje hasta aquí, le agradeceríamos que lo compartieran para que entre todos nos tomemos en serio esto ahora que se está volviendo a salir. Sigan por favor las indicaciones y recuerden que es necesario que se lo tomen mucho más en serio. ¿Escucharon? Bueno, esta pandemia termina cuando se encuentre la vacuna, no antes. Otro dato. La pandemia termina cuando encontremos alguna solución, cuando encontremos la vacuna, cuando los científicos encontremos la vacuna. Hay un videíto, hay un videíto, creo que es de un chileno, ¿no? Es un médico chileno, porque recién ahora en Chile están pidiendo quédate en casa. No antes, por eso hay tantos casos. O sea, recién ahora, ahora, o sea, imagínense todo el agua que pasó por debajo. Recién ahora están explicando por qué hay que quedarse en casa. Bueno, fíjense este video ilustrativo también. Mi nombre es Leandro Rojas, soy matrón clínico del Hospital Regional Antofagasta. Y este mensaje es para ti, que te andas paseando en el centro, o andas haciendo alguna tontera en la feria de las pulgas. Tú sabes cómo respira una persona que tenga coronavirus y que necesite un ventilador mecánico a la siguiente prueba en tu casa. Sella tu nariz, pantela, que quede esmético, y no puede respirar por la nariz. Y luego silla tu boca. Y ya son pequeños orificios, y la de la en tu hog. Y ya realmente es esperante. Hace esta prueba en tu casa. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo, a tus papás, a tu familia, por andarte paseando en el centro. Y recuerda, ojalá no tengas algún accidente vascular encefánico, o algún infarto en miocardio, porque ahí no van a haber ventiladores disponibles para ti. Cuídate. Cuídate. Y cuida los tuyos. Bueno. Bien gráfico, ¿no? Hagan la prueba. También, ¿no? Es desesperante. Dorísimo. Respirar por un agujerito. Y eso es lo que explica muy bien este muchacho, que es un colega radioaficionado de paso, que es lo que le pasa al enfermo de COVID cuando llega con esa opresión. No pasa el aire. No pasa el aire. Bueno, tomemos en serio esta cuestión ahora, que vamos ganando terreno. Bueno, ganémoslo con buena ley. Cuidémonos para liberarnos sanos, porque después lo que viene es muy crudo. Es muy crudo. Pero después de esto, después de esto que pasemos el COVID, viene la otra pelea, y tenemos que estar sanos, que es la pelea económica. Es decir, que el futuro nos necesita sanos, porque después lo que se viene también es tan o más bravo que el COVID.